No puedo sonar Igual cantar, cantar es ver más allá Esta es una canción destinada Al silencio Soñar despierto es ver Que estoy buscando Otra oportunidad Un camino que va a condenar A mi canción destinada Al silencio Ya no más sonará Nunca más Y si vuelve a sonar Será Otra canción Destinada Al silencio Ooooooo 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 Ooooooo